Un chico de 18 años oye que diciendo el nombre de Verónica tres veces frente a un espejo y con dos velas, la invocas, se te aparece y te dice la fecha de su muerte. Hace eso y efectivamente se le aparece una chica fantasmal en el espejo. Este le pregunta que cuando va a morir. Esta le contesta cuando quieres morir tú. Este le contesta que con 100 años por ejemplo y esta le contesta concedido. Durante los días siguientes al chico le pasaba de todo, desgracias, le perseguía la mala suerte, etc. Y por supuesto la chica se le aparecía por la noche en su habitación al chico. Él no podía aguantar más. Después de todo el infierno que estaba viviendo lo metieron en un psiquiátrico para estudiar su caso. La primera noche que pasó allí se la encontró de nuevo y el grito que quería que se acabara todo y que se quería morir, a lo que Verónica le contestó deberías haber elegido que la fecha de tu muerte fuera antes, ahora te quedan 82 años para sufrirme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!